Pitar Franchasca regresó. Acaba de entrar a su despacho. Gracias. Señorita Lecia, la noto un poco alterada. No, Peter, no estoy un poco alterada. Estoy furiosa. Señorita Lecia, por favor, en el estado en que se encuentra no es recomendable arreglar ningún problema. Yo no quiero arreglar nada. Quiero que todo empeore, que explote. Pero, señorita Lecia, escuche mi consejo, por favor. Esta vez no, Peter. Voy a hacer lo que me da la gana. Pero... ¿Qué modales son? Ahórrate las lecciones de etiqueta, Francesca. Quiero que me digas en la cara que hiciste ganar a Laia como a mí cuando yo era tu favorita. Ah, ¿quieres que confiese? ¿Que Laia te ganó por segunda vez? Quiero que confieses que eres una tramposa. Que te la das de mujer digna cuando en realidad lo único que haces es pisotear a la gente para salirte con la tuya. Bueno, así es. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? No vale la pena. Sal de mi vista, muchacha insolente. Que tengas una buena tarde, Francesca. Eso va a ser imposible. Desde que una familia de indeseables se instaló en mi casa. Y no me refiero a los González. Está también en nuestra casa, Francesca. Esan acá por un tecnicismo que tu abuela supo aprovechar muy bien. ¿Por qué tanto odio? ¿Y tienes el descaro de preguntármelo? Tú eras mi elegida. Mi sucesora para todo lo que he logrado en la vida. Ni mi hija, ni mis nietos. Eras tú. Pero por una lealtad malentendida te pusiste en mi contra. No tendré una tarde tranquila mientras ustedes estén acá. Tú no sabes lo que es tenerme como una amiga. No se las voy a hacer fácil. Y que te quede bien claro. Laia te ganó por segunda vez. Yo esperaba más de ti. Pero veo que eres una niñita petulante. Con un pésimo gusto para elegir pareja. Una niñita que heredó las ínfulas de su fracasado padre. ¿Algo más? Señorita Lecia. Hasta acá se debe haber escuchado todo. Lo siento. Mejor llévalo un coñac a tu madre. Lo debe estar necesitando. ¡Pero! Hola. Me dijeron que habían pedidos. Sí, en unos minutos sale el risotto. Ok. Voy a estar en mi moto estudiando. Ah, ¿tienes examen? Sí. ¿Y Alesia está mejor? Sí. Me alegro. Jimmy, sé que todos pensáis que soy la mala de la película. No. ¿Por qué? Al juez le gustó tu sazón y ganaste. El rollo no es contigo. Qué alevió que así pienses. Pero lo que le dijiste a Alesia de que no estudió, que es un aprendiz, una improvisada, eso no estuvo bien. Ella me dijo que me habían hecho ganar. Eso tampoco está bien. Bueno, ahora está en parches. Jimmy, en realidad, el único que me importa lo que piense eres tú. O sea, quiero decir, eres mi único amigo y no quiero que pienses que soy la mala. Ok. Estoy bien, papá. Yo sé que estás bien, hija. Eres una Montalbán. Pero quiero que estés mejor. Ya es hora de que aceptes el puesto que tengo para ti en la Corporación Maldini. No, gracias. Hija, necesitas trabajar, ganar un sueldo. Prueba al menos unos días, una semana. Si no te sientes cómoda, no te voy a insistir para que te quedes. Bueno, a ver, seguimos. Esta parte importa mucho. Es cierto que están estudiando, pero ¿hasta qué hora va a estar metido este pájaro frutero en el cuarto de mi hija? ¿Qué pasa? Déjame ser como soy si la vida es un... Adelante. Feliz Día de la Madre, madame. Gracias, Peter. Gracias. Aquí le mandan la señorita Rafaela, la señorita Fernanda y el joven Nicolás. Ay, qué lindas. ¿Y la tarjeta? Ah, la tarjeta. Qué lindo detalle, Peter. Sí. ¿Le traigo el desayuno? Sí, por favor. Ya. No quiero departir con los invasores. Con las en agua. Ok, gracias. Permiso. Feliz Día de la Madre. Macarena, Mike. Ay, qué lindos. Ellos sí se acuerdan de mí. Feliz Día, mamá. Acá los chicos quieren saludarte. Feliz Día, abuela. Feliz Día, abu. Que la pases bonito, te queremos. Chao. Feliz Día, Fran. Feliz Día, Francesca. Voy a hablar con ella. ¿A quién llamas? ¿Mamá? Busón de voz. Un clásico. ¿Vamos a saludar a del frente? Vamos. ¿Qué quieres? Invitarte a almorzar. Hoy es el Día de la Madre. Permiso, madame. Ya hice las reservas que me pidió. Qué bueno, Peter, espérame en el auto. Ь Prep flo Ger 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 ¡Gracias!